Alemania ha sido escenario de protestas frecuentes contra las medidas de confinamiento impuestas para atajar el coronavirus. No obstante, la canciller alemana Angela Merkel ha defendido las restricciones a las que califica de necesarias. Las restricciones deberían, por lo tanto, finalizar tan pronto como sea posible, pero son necesarias y están justificadas porque nos sentimos responsables de la dignidad humana, como establece el artículo 1 de nuestra Constitución. Merkel señaló que hasta ahora Alemania ha prevenido que el sistema de salud se colapse. Y según la canciller alemana, esta tendencia continuará si todo el mundo respeta las reglas de distanciamiento social y lleva la mascarilla puesta cuando sea necesario. Alemania comenzó a relajar las medidas de confinamiento el 20 de abril y desde entonces varios sectores han reabierto de manera parcial. CGTN en español. CGTN en español.